Hungría vs El Salvador fue el segundo partido disputado por el grupo 3 en la primera fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA de España 1982, el 15 de junio de ese año. Hungría ganó el partido por 10 goles contra 1, registrando lo que ha sido el marcador más desigual en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Compañeros, nos encontramos este día con el único jugador centroamericano y de la selección nacional que ha metido un gol en el Mundial de España 82, el profe Luis Baltazar Zapata, mejor conocido como el Pélez Zapata. ¿Cómo se vivió la clasificación en aquel entonces del Mundial de España 82 para la selección de Salvador? Es una clasificación bastante, no digamos tediosa, porque empezamos a jugar con los equipos caribeños, después jugamos con algunos equipos centroamericanos y después se fue a un hexagonal. Cabe decir que en ese hexagonal yo no estuve, estaba jugando en Honduras con el platense. El Salvador fue sorteado en el Grupo C con Hungría, Bélgica y Argentina de Diego Armando Maradona. Todos conocemos que en ese partido Hungría 10 a 1, se ha metido el mítico gol que recuerda a todo salvadoreño. Por el momento es el único gol que un salvadoreño ha metido en un Mundial. ¿Qué es lo que más recuerda de ese gol? Primeramente, darle un agradecimiento a toda la afición que me apoyó, pero sinceramente yo creo que anotar un gol en un Mundial, aunque el gol fue bastante fácil, pero pienso que no jugué en un partido por una Copa de la CONCACAFO, o por un partido haciendo más amistoso, o por una clasificación mundial. Yo creo que yo lo grité a todo pulmón. Algunos de los compañeros me decían que no lo gritara, pero igual lo grité. Y yo creo que así también lo debe haber gritado mucha afición de acá, de El Salvador, que era bien aficionado a esa selección que en ese tiempo estábamos en el 82. El técnico de la selección salvadoreña hizo un cambio sobre el minuto 26, cuando José Luis Rugamas fue sustituido por Luis Ramírez Zapata. El jugador en ese momento sin saberlo, marcaría la historia de todo un país. Cuando en el minuto 65, Luis Ramírez, el Pélez Zapata, marcaría por asistencia de hueso el primer gol para El Salvador en una Copa del Mundo. El jugador en una Copa del Mundo. Según su opinión personal, ¿qué fue lo que le faltó a la selección nacional de aquel entonces para dar un mejor rendimiento en ese mundial? Nada, porque casi la mayoría de nosotros, toditos los que hemos conformado, estuvimos conformando en esa selección, veníamos de varios procesos. Digamos, en 1977 nosotros estuvimos en la hexagonal para una clasificación para el mundial de 78. En 1977 estuvimos en México. O sea que dentro de todo lo que vivíamos ahí, ya teníamos una experiencia bastante grande. Habíamos, por lo menos, tener de 50 a 55 partidos internacionales que habíamos hecho. Y así conocimos un poco de la historia del profe Zapata, el primer centroamericano y salvadoreño que convirtió un gol en una cita mundialista. Con imágenes de Dilbert Granados, para UNA TV, informó Rodrigo Solís.